Porque los cirujanos plásticos estamos muy al pendiente de la estética de ustedes las mujeres, también de los varones, pero hablando de este programa de ustedes las mujeres, necesitamos ayudarles a que recuperen la silueta que perdieron por tener un bebé. Parte importante es la maternidad, pero la maternidad no debe dejar a un lado el sentirse mujer. Y el sentirse mujer es sentirse agradable, sentirse deseada, sentirse bella. Sabemos que después de un parto, después de una cesárea, pues están los dolores, están inflamadas, la ropa no les queda, no se ven bien, están deprimidas. Hay muchas de ustedes que cursan con un problema de depresión postparto. Nosotros estamos para ayudarles. Y los cirujanos plásticos, que somos los expertos en la estética, los que vemos la forma, los que sabemos cómo queda el abdomen y cómo queda la piel después de un parto o de una cesárea, pues somos los indicados como para poder hacer este tipo de tratamientos. Gracias. 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 Gracias.